Lo conocí de potriño, galopando en la pradera Nació banco de una aiquera su madre, pues llego a finar Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara DJ David Music Lo conocí de potriño, galopando en la pradera Lo conocí de potriño, galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo, cordillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistona Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era encendido, y por nada lo cambiaba Mi cordillo era encendido, y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, en Celaya, en Celaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Este es el corrido del caballo blanco Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Y va con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a duro pelo Cruzó como rayo tierras galleritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Espinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaban todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió pata bórrica Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver el cenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Nació bajo de una higuera Su madre fue yegua fina Le llamaban la Catrina Y al potrillo el cantador Era un potro con más frío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Mijerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa tienda Daba ventaja a su madre Muy tonto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos alvo y con un lucero Muy fachoso y vitotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Mijerito como el rayo Era de muy buena ley Mijerito como el rayo Mijerito como el rayo Era mi amigo más fiel 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 Era mi amigo más fiel